Música Estamos ubicados en el Andén Pacífico Chocano, en el departamento del Chocó Este es un sendero que es uno de los atroteos turísticos que tiene el parque, se llama Manglares Cerro Grande Tiene aproximadamente un kilómetro y se puede observar cada una de las especies de manglares que hay en el Pacífico Chocano Especialmente en el área del parque Uno de los consejos que podríamos trabajar, que estamos trabajando en el parque a nivel nacional Con los operadores turísticos es de que primero que conozcan un poco sobre toda la normatividad La reglamentación del área protegida para que a su vez a sus visitantes les den una mejor información del área Y cuando los visitantes lleguen hacia las áreas del parque a visitarlos puedan tener un mayor conocimiento Y que puedan aportar a la conservación y también a las comunidades locales Los hoteleros lo que pueden hacer es primero tener conocimiento de lo que son los parques Cuál es la importancia de las áreas protegidas que esos servicios ambientales están ofreciendo Y también permitirnos un poco de que le demos una buena recomendación a los visitantes Cuando lleguen a sus hoteles para cuando esos visitantes vengan a otras áreas protegidas Tengan un mayor conocimiento de ellas Después de que ellos conozcan los servicios que se presten Deben decir a sus visitantes que hacer un uso responsable de los manejos de los residuos sólidos Tanto en el área protegida y fuera de ella Segundo, no retirar ningún material biológico, animal, del área protegida Y ni solamente del área sino también del lugar donde visitemos Porque muchas veces uno tiene como la costumbre al lugar que llega y hace algo de recuerdo Que una concha, en el caso de las playas, que un pedazo de corales Los corales y las conchas que estén muertos a caparazón Cumple una función biológica muy importante en esos sitios Una de esas funciones que cumplen es pongamos en las casas de las conchas Especialmente el ermitaño El cangrejo ermitaño, el cambia su caparazón y se va metiendo en otras conchitas La parte de los corales, la parte ósea de esos huesos Están con puerto de carbonate de calcio Y ese carbonate de calcio, el mismo mar lo tritura y lo devuelve hacia el mar Entonces una importancia es de no recoger, no retirar esos materiales calcarios que encontremos en la playa Y segundo es poder hacer una buena salida de campo con un personal que lo esté orientando Que lo esté capaz y que a la vez esté compartiendo nuestros conocimientos Y a la vez se está generando ingresos a las personas de las comunidades locales Y a su vez también se está contribuyendo a la misma biodiversidad Está permitiendo que los parques nacionales puedan tener un mejor ingreso Y ese mejor ingreso también permanece a no ser al fortalecimiento De todas las 58 áreas protegidas que hay a nivel nacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!